El juez atento, arranca las competidoras de la segunda de la tarde, tiene tropiezos, la número 3, la yegua Silly Lily, se queda en el último lugar, salta rápidamente la veloz Miss San Gabriel a tomar la punta, ataca Negra Gata, se acomoda en el segundo junto a Determine Estela, en el cuarto Determine Empire, luego trata de movilizarse la toalla, ya tiene problemas el jinete de la número 1, se viene abriendo un poco, domina la yegua Miss San Gabriel, ataca por la parte de Estela Negra Gata, junto a ella aparece la número 1 que tiene muchos problemas su jinete, lo ven allí en pantalla, en el cuarto Determine Empire, en el quinto intenta movilizarse la yegua Starter Order, luego lo viene haciendo la número 5 Carolina Highway, penúltima para el 2 Don Diva, mientras que Silly Lily está en la última colocación, 24-3 el primer cuarto de milla, domina Miss San Gabriel, Negra Gata está en el segundo lugar, Determine Empire en el tercero, en el cuarto Determine Estela, en el quinto intenta movilizarse la número 6, la yegua Starter Order, luego trata de acercarse el 2 Don Diva, penúltima para el 5 Carolina Highway, mientras que la número 3 Silly Lily está en la última colocación, 49-3 para la media milla, por dentro Miss San Gabriel, la Negra Gata, por la parte de Estela no la suelta, está solamente a medio cuerpo, en el tercero Determine Empire, en el cuarto viene pasando la yegua Don Diva, desde el fondo empieza a acercarse por la parte de Estela, la número 3 Silly Lily, y junto a ella lo viene haciendo la número 5, cuando van a ingresar ya a la recta final de Pinlico, es la segunda de la tarde, domina Miss San Gabriel, se escapa con 4 cuerpos, ataca ahora Determine Empire, que pasa al segundo lugar, desde el fondo intenta acercarse al 3 junto a la número 5, pero Miss San Gabriel está crecida en la punta, con 4, con 5 largos, atropella para el segundo, el 7, pero tarde le gana Miss San Gabriel con Jorge Ruiz, muy fácil, ganó Miss San Gabriel, en el segundo, el 7, la yegua Determine Empire, tercero Silly Lily, cuarto para Negra Gata. ¡Gracias! ¡Gracias!